Una vez confirmado el rechazo unánime del proyecto aprobado ilegalmente por el Senado, en una sesión clandestina, los asistentes a la plaza festejaron y pidieron que nunca más se instale un proyecto autoritario en nuestro país. Cegar a la vida de un joven con un gran futuro, ese día murió para siempre la enmienda, porque ese día el pueblo paraguayo despertó como nunca, ni la policía, ni los tanques, ni las balas asesinas de cartas pudieron. Un triunfo en la ciudadanía, de la gente, de los jóvenes, que salieron a la calle a exigir la libertad, la democracia y el respeto a la constitución. Estamos contentos y creo que es un mensaje claro a la política y a los políticos. Los jóvenes también se mostraron contentos a pesar del dolor por la muerte de uno de los integrantes de la juventud liberal. Realmente demostramos que defendemos la libertad y en nombre de Rodrigo, hoy vamos a defender día a día la libertad que tanto nos costó conquistar y decirle a todas las autoridades que nunca más, nunca más un dictador va a volver a gobernar el Paraguay. Un dolor tremendo perderle a un amigo, ponerle a un compañero, pero la satisfacción de decir misión cumplida. Ahí vamos a estar para cumplir el sueño de Rodrigo, porque Rodrigo vino a Asunción solo a pedir una oportunidad, a pedir un Paraguay justo, un Paraguay igual para todos, y un Paraguay en donde el Moria, Juñez, Muñarés tenga una oportunidad en la vida. Por último, los miembros de la juventud liberal agradecieron a dos profesionales de ABC TV por haber ingresado al local partidario la noche en que asesinaron a Rodrigo Quintana. Quiero nombrar en especial a dos periodistas, Rodolfo López y Carlos Jiménez, que tuvieron la valentía de entrar en el directorio partidario cuando le asesinaron a Rodrigo y cuando ultrajaron nuestro partido sin una orden judicial. A esos dos periodistas, a esos valientes periodistas, muchas felicidades en su día y muchas gracias.